Muy buenos días a la querida comunidad que nos está mirando y escuchando. Hoy estamos desde San Alberto en el PR0 de la vía San Alberto de Aguachica. Hoy estamos aquí paralizados el gremio transportador por las alzas indiscriminadas del presidente Gustavo Petro. Hoy, ayer amanecimos con la tarifa de 1.900 pesos por galón. ¿A qué se refiere? ¿Al combustible? Al combustible, al combustible en Colombia. Entonces queremos decirles que aquí es un llamado del gremio transportador para que nos atiendan. Aquí no hay asociaciones, aquí hay el gremio en el cual está afectado. Cada cual de los que estamos aquí somos propietarios de un vehículo. También estamos elevando esta petición al presidente de la república para decirles que esto no es un paro de camioneros, esto es un paro general de carga. Hoy estamos agreñados el gremio de volqueteros en la cual pedimos la participación en chatarrización y en todos los convenios que tiene el gobierno nacional para beneficio del transportador. Este paro pacífico lo estamos elevando para que nos escuchen y no nos pongan estos sobrecostos en los combustibles porque el transportador...